Te das cuenta que la única manera de que sucedan las cosas es cambiando el chip, es cuando en realidad empiezan a suceder y todo el mundo y todas las cosas tienen como su curso natural. Entonces creo que eso fue lo primero que me hizo venir a Argentina, ¿no? Como decir, no me quiero quedar en mi zona de confort, ¿qué más hay allá de lo que ya conozco, de lo que ya sé que tengo? Tuve la suerte de que cuando entré había más chicos, tal vez extranjeros que argentinos, entonces era como un poco de aprendizaje y enriquecimiento cultural, porque había chicos de México, Ecuador, Chile, Venezuela, había chicos de todas partes, España, una vez vino una chica de Bulgaria, Bolivia, muchos países, entonces creo que en ese punto había como mucho enriquecimiento, yo le contaba a alguien de algo y la otra persona me contaba algo de algo, un día nos reuníamos y cocinábamos algo de un país y otro de otro país, entonces creo que era muy lindo eso de poder encarar todo como ese mundo cultural que había aquí en la Miami y creo que es una de las cosas buenas que tiene esta escuela, ¿no? Que tiene tantas sedes que en cualquier momento te puede tocar, no sé, alguien de la India o alguien de Japón y lo lindo es recibirlo con los brazos abiertos porque creo que en un punto, si uno se va a ir a otro lugar, va a pasar lo mismo. Entonces uno quiere que también lo reciban bien, que lo inviten a los planes y todo eso. Y en cuanto a Argentina, no, creo que después de cinco años y de haber venido tan joven, siento que me está pasando exactamente lo que me pasó cuando me fui a Colombia, que fue sentir que me iba de mi país. Entonces era como, no sé a dónde me estoy yendo, por mí me quedaría, pero me pasa eso, o sea, sentir a este país como si ya fuese mío y querer ver cómo crecía acá, cómo creció el país, las cosas que están cambiando. Entonces creo que Argentina es un país que me formó, me formó y nunca le voy a estar tan agradecido. Eso me gustó mucho este país, también como eso de, en el tema de la publicidad, es un país que es muy picante, o sea, sabe cuando se piensa una idea, la piensa picante. O sea, de como, ¿qué va a dar de qué hablar esta idea? Porque no queremos que sea una idea más, tiene que hacer ruido, dónde va a salir, cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que mi consejo principal es que no confíe en su corazón. Yo creo que si en serio quiere confiar en algo, que confíe en su estómago. Si anatómicamente hablamos, creo que el estómago es lo que te hace ir por más, ¿no? Es el que te da hambre de conocer un nuevo lugar, hambre de conocer nuevas experiencias, hambre de todo. Creo que también te hace, lo más metafóricamente hablando, te hace trabajar para conseguir ese alimento, para saciar el hambre, ¿no? De uno viene de extranjero y no es lo mismo que estar en su país, estar con la comida de casa y todo eso. Pero hasta para contar una idea, se empieza como esas dos mariposas en la panza. Para mí hay que hacerle caso a la... hay que escuchar a la panza. Si yo tuviese que darte un consejo sería... Venir a comer mucha milanesa, porque creo que ningún país va a ser tan rica. Y después de eso, a pensar muchas ideas. Un día vas a salir de Colombia y vas a venir a Argentina y vas a ser muy feliz. Pero primero hay que hacerlo. Así que vamos a... vamos a darlo todo por venir, ¿no?